Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a comenzar una nueva serie de videos recomendándote películas ya no por temas, sino por países. En este caso por países latinoamericanos, ya que mi objetivo es traerte el mejor cine de cada uno de esos países para que veas algo distinto y para que sepas que también se hace buen cine en toda Latinoamérica. Las películas que son sobre temáticas quedaron ahí en la lista de reproducción que te dejo ahí arriba, así que si no sabes de lo que estoy hablando, sos nuevo en el canal, ahí vas a ver que hay un montón de recomendaciones de películas divididas por temas. Pero hoy con este video arranco las mejores películas de cada uno de los países hermanos latinoamericanos, empezando por supuesto por Argentina, que es mi país de origen. Así que quédate que en este top 10 te dejo las mejores películas para introducirte al mejor cine de cada uno de esos países. Y al final, cuatro menciones honoríficas. ¡Empezamos! Bueno, vamos a comenzar el puesto número 10. Les recuerdo que este top obviamente está hecho a mi criterio, pero todas las películas que aparecen en el top, incluso las menciones que voy a dar, son muy buenas películas para que tengas una introducción al cine del país en cuestión. Bueno, comenzamos con esta que se gana el puesto número 10, que es Un oso rojo. Es del año 2002. Aunque solo Oso lleva la cuenta, han pasado 7 años desde que cayó preso por homicidio y robo a mano armada. Es un hombre terco, impredecible, violento por naturaleza o por necesidad, y es probable que en todos estos años no le haya dicho a nadie lo que oculta en sus silencios y la tristeza de su mirada. Ahora, mientras sale a la calle en libertad condicional, Oso piensa que tal vez pueda volver a empezar. El turco le debe todavía su parte del asalto y a través de un compañero de celda contacta con Güemes, que lo emplea como chofer en su agencia de taxis. Oso ha perdido a su mujer, que vive ahora con Sergio, y su hija apenas lo recuerda, pero él está dispuesto a recuperarlas o al menos a reparar los daños. Como un western desencantado y urbano, la película imagina el destino de un justiciero marginal en la crudeza real de un suburbio porteño. Puesto 9 para El Polaquito del año 2003. Un chico de la calle de 13 años de edad se gana la vida cantando tangos en los trenes de la estación central de Buenos Aires. Imita a Polaco Goyeneche, el famoso cantante de tangos, por lo que la gente lo conoce como El Polaquito. El Polaquito conoce a Pelu, una joven prostituta que también trabaja en la estación de Constitución, de la cual queda inmediatamente enamorado y a la que intenta rescatar de la mafia que la explota. Este comportamiento del polaquito lo enfrenta con Rengo, líder de esta mafia que en convivencia con la policía de la estación comienza a hostigarlo tratando de quitarle esa idea de la cabeza e intentando interrumpir su relación con Pelu. Una película que muestra un poco la idiosincrasia de Argentina, sobre todo en la pobreza. Para el puesto número 8 decidí ponerte esta película que creo yo, en cuanto al género bélico, es lo mejor que se ha hecho en Argentina, llamada Iluminados por el Fuego del año 2005. Iluminados por el Fuego narra los recuerdos de Esteban Leguizamón, un hombre de 40 años que en 1982 y cuando tenía solo 18, fue llevado como soldado recluta a combatir a las Islas Malvinas. A partir del intento de suicidio de uno de sus ex compañeros, Esteban se sumerge en los recuerdos de esa guerra que compartió con otros dos jóvenes reclutas, Vargas el suicida y Juan muerto en combate. En el puesto número 7, mirate esta película que tiene una gran producción y se nota en la calidad técnica de tanto imagen y sonido, llamada Argentina 1985 del año 2023. Inspirada en la historia real del fiscal Julio Estrasera, Luis Moreno Campo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar contra viento y marea y bajo constante amenaza a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina en el llamado juicio a las juntas de mediados de los años 80. Una batalla de David contra Goliat con los héroes menos esperados. Puesto número 6 para esta película que un poco muestra de forma extremista algunas actitudes que tenemos los argentinos ante situaciones límites. Como esta que es relato salvaje del año 2014. La película consta de 6 episodios que alternan la intriga, la comedia y la violencia. Sus personajes se verán empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control cruzando la delgada leña que separa la civilización de la barbarie. En el puesto número 5 decidí poner un clásico que sí o sí tenés que ver si querés ver cine argentino que es Esperando la carroza del año 1985. Mamá Cora, muy cerca ya de los 80 años, tiene tres hijos y una hija. Vive con uno de ellos que pasa serios apuros económicos. Un día la familia se reúne para celebrar una comida de aniversario. Y es en este momento cuando se plantea el gran dilema. ¿Quién se hará cargo de ella llevándosela a su casa? El enroscado asunto se complica cuando reciben la noticia de que la anciana se ha tirado a la vía del tren. Puesto 4, bueno, cómo no poner algo de la filmografía de Leonardo Fabio. En realidad todas las películas de Leonardo Fabio son un elixir ante los ojos. Pero bueno, he decidido poner esta que, como digo, tenía que elegir una porque toda la filmografía de él es excelente. Así que te la recomiendo. En este caso pongo Juan Moreira del año 1973. El gaucho Juan Moreira es encarcelado por reclamar lo que le correspondía. Al ser liberado toma justicia por mano propia y sella definitivamente su destino, persecuciones y muertes. Se suma a las huestes de Alsina y entra en la política de comité. Traicionado se pasa al bando del general Mitre. En medio de estas luchas políticas del fraude y de las traiciones, librado a su suerte, solo le quedará una única opción. Ya estamos en el podio de este top y en el puesto número 3 te traigo una película donde podés ver un poco la viveza argentina, o más conocida como la viveza criolla, con esta película llamada Nueve Reinas del año 2000. Buenos Aires, Juan y Marco son dos estafadores de poca monta, uno joven y un veterano en el arte del timo, que casualmente se ven envueltos en un asunto que les puede hacer millonarios. Tienen menos de un día para hacer una estafa que no puede fallar. Puesto 2. Bueno, en este caso esta película, que es la película más característica de nuestro país, porque a nivel de repercusión en la que más ha llegado lejos, ha ganado un Oscar en este caso, que seguramente la conocerás, es El secreto de sus ojos del año 2009. Benjamín Espósito es oficial de un juzgado de instrucciones de Buenos Aires recién retirado. Obsesionado por un brutal asesinato ocurrido 25 años antes, en 1974, decide escribir una novela sobre el caso, del cual fue testigo y protagonista. Reviviendo el pasado, viene también a su memoria el recuerdo de una mujer a quien ha amado en silencio durante todos esos años. Y llegamos finalmente al puesto número 1, a la cima del top, y he decidido poner esta película que se llama Cuando acecha la maldad, del año 2023. ¿Por qué? Porque es la mejor película de género de terror. Hasta recién venía diciendo un montón de películas de géneros diversos, dramas sobre todo, comedia. Pero en lo que es cine de terror, mirate esta película, y si querés mirate todas las de Demian Rukna, que son increíbles. Es lo mejor de terror argentino. Por eso se gana este puesto. En un pueblo remoto, dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio. Desesperados por evitar la entrada del mal a su pacífico mundo, los hermanos descubrirán la terrible verdad. Es demasiado tarde. Las menciones honoríficas son para El acto en cuestión de 1993 de Alejandro Agresti. Es un drama sobre un mago. El robo del siglo del año 2020 de Ariel Winograb. Es una película basada en hechos reales de un gran atraco que hubo acá en Argentina. La ciénaga del 2001 de Lucrecia Martel. Es un drama familiar que transcurre en la vida rural. A mí en lo personal, Lucrecia Martel no me gusta mucho sus películas, pero no porque sea una mala directora. Es un cine muy particular, muy inteligente, que ya sabrás cuando veas su filmografía. Y finalmente, Nocturna del año 2021 de González. Salo Calzada. O también conocida como La noche del hombre grande. Es un thriller y drama mezclado con el terror. Es una gran película que, hablando de género, también es muy interesante. Bien, gente, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Espero que te haya gustado esta nueva serie de videos sobre recomendaciones por países latinoamericanos. Si fue así, hácemelo saber con un like, una compartida o un comentario. Obviamente también, si te gusta el canal, te voy a pedir una suscripción, que es la manera fácil, gratis, para ayudarme, que a mí me va a venir más que bien. Y si te interesa el mundo del cine argentino, en la descripción del video hay una lista de otras películas que quedaron afuera. Nada más, nos volveremos a ver en otro país y en otro video. ¡Hasta luego!